La actriz Jeanette Patrou tiene una carrera con múltiples controversias, desde enemas de café que prometían aliviar la depresión, confusión y síntomas de alergia. También comercializaba velas con olor vaginal. La famosa actriz asegura a que huelen como su vagina. Actualmente, la ganadora del Oscar está comercializando huevos vaginales que prometen ser beneficiosos para curar la depresión. También afirma que estos huevos de jade y cuarzo rosa reúnan las hormonas y los ciclos menstruales, solamente introduciéndotelo por las cavidades femeninas. Ahora, Jeanette fue multada por vender este accesorio íntimo que no proporciona los efectos beneficiosos que anuncia. Su empresa tuvo que pagar 145.000 euros tras hacer estas afirmaciones no científicas sobre este artículo. A pesar de la demanda, este producto se sigue comercializando por 66 euros. ¿Y tú? ¿Los probarías? ¿Qué pensás de Jeanette? Comenta tu opinión en la caja de comentarios. No sé si de reír o de llorar. Jeanette Patron, ¿qué estás vendiendo? ¿Cómo puede ser que hagan estas cuestiones, no? Pero, ¿tú lo usarías? Yo no. En primera instancia yo paso, ¿eh, Jeanette? Conmigo no cuentes. Seguí, seguí por otro lado. Pero, fuera de lo que es esto, ¿no? De que nos reímos un poquito. Es muy alarmante como grandes estrellas, grandes personas que tienen muchos seguidores. Una vez que ven su carrera en baja, ¿no? A la deriva. Suelen convertirse en gurú new age. Suelen comenzar a promocionar estas pseudociencias coercitivas. Hay mucha gente que no entiende cuándo nosotros hablamos de pseudociencias coercitivas, ¿no? Y claramente no lo entiende porque no conoce la problemática. Pero, para ir a grandes rasgos, la persuasión coercitiva se utiliza para captar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sea por una enfermedad física, mental, y le ofrecen soluciones mágicas a todos sus problemas bajo estas pseudociencias coercitivas. Para que puedan captarlos, utilizan la persuasión coercitiva, pero también para eliminar la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento y así introducir en las víctimas el pensamiento mágico, ¿no? Y una vez que este proceso es llevado adelante, las víctimas, por lo general, tienden a ser captadas por cualquier tipo de pseudociencia coercitiva. Sea una vela, un huevo, energías, meditación, registros acásnicos, constelaciones familiares, todo lo que no sea científico, es fácil de introducir en el pensamiento de estas personas que son captadas en situación de vulnerabilidad. Ahora, ¿es algo nuevo lo que vemos en el caso de Ginette? No, la verdad que no. Cada vez son más los famosos que hacen esto, sin ir más lejos, hace unos meses les hablaba del caso del muchacho que interpreta a Flash, que también está en el banquillo de los acusados por lo mismo. Hay un cantante también que es actor. Hay muchos, muchos famosos de Hollywood que están terminando como líderes, han terminado con su carrera en Hollywood y están iniciando una nueva carrera como gurú, como líderes de sus propias organizaciones coercitivas. Ahora, ¿qué es lo más peligroso de esto? Es que muchas personas terminan falleciendo y cuando una víctima fallece es muy difícil lograr justicia. ¿Por qué? Porque claramente como no está la persona fallecida para denunciar ante la justicia, queda todo impune, ¿no? Las familias tienen la posibilidad de denunciar, pero no es lo mismo. El tema de recabar pruebas también es complicado, ¿no? ¿Por qué la justicia no está preparada? Es más, aquí en Argentina ha sucedido que hemos denunciado a muchos de este tipo de gurú con pseudociencias coercitivas y siniestramente a veces lo que te responden desde la justicia a la fiscalía es que la medicina, medicina alternativa, que no debería llamarse medicina bajo ningún concepto, tiene como meta el bienestar de la comunidad. Y esto claramente no es así. ¿Por qué? Es fraudulento, porque es una estafa que atenta contra los derechos básicos, más allá del fraude económico, ¿eh? Entonces, es muy difícil. Pero bueno, a Ginex se ve que le salió mal y tuvo que pagar 145 mil euros, que no es nada, no es nada. No es nada por el volumen de ventas que debe tener y no es nada comparado al daño que genera, ¿no? Ahí vemos que promociona unas velas aromáticas singulares, ¿no? Algo particulares y un montón de otras. De las pseudociencias que realmente son todas fraudulentas que yo creo que puede ser un negocio para cualquiera, ¿no? Hoy en día comprarlo y hacerle una denuncia por fraude, estafa, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si Ginex Pautro, ¿Pautro es Pautro? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, Ginex, para los pibes, se pone las pilas y deja atrás esta faceta como Guru New Age y vuelve a las películas, ¿no? Que es donde le fue tan bien. Ahora uno dice, ¿tiene necesidad económica, Ginex, para meterse en todo esto? ¿O lo hace por otra cuestión? ¿Ustedes qué le parece? ¿Lo hace por dinero? ¿O lo hace porque primero fue víctima y se transformó en victimaria, no? Yo les conté que las víctimas por lo general se terminan convirtiendo en victimarias y terminan fundando sus propias organizaciones coercitivas, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿En el caso de Ginex? ¿Es una víctima que se transformó en victimaria? ¿Es una famosa que ha visto su carrera en declive y decide convertirse en Guru New Age por un tema económico? ¿Ustedes qué piensan? Déjenme ver en sus comentarios aquí debajo para que yo los pueda leer. Porque la verdad que me interesa conocer sus comentarios y ver también cuánto conocen la problemática, ¿no? Hay mucha gente que no conoce mucho la problemática y cuando hablamos de pseudociencias coercitivas tiende a decir, ¿y qué tiene que ver esto con las sectas? Hay mucha gente que no conoce la problemática, entonces me gustaría saber ustedes qué opinan de esto, ¿eh? Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. ¡Suscríbanse y compartan el video!